Tenga Torancho, pica, Teo, va Teo habilitado, Teo, 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 gol! ¡Gol! Ahí está la jugada, larga para Teo, estaba habilitado. Acomoda y toca de zurda Mancinelli para derrotar su arco. Acompaña a Teo, parece que el jugador de Olimpo le arrastra la pelota, pero fue un buen control de Teo. Elude al arquero y el mismo Mancinelli pone la pelota en el arco. Olimpo mete Torancho para Santander, la vecina primero Perozo, el venezolano se la regaló al Pata, el Pata que levanta, es para el demonio. ¡Auche, auche, auche! ¡Gol! ¡Gol! La etapa, la pelota le queda a Auche que mete este derechazo cruzado que hace imposible la estirada para evitar que la pelota ingrese de Ibáñez. No la toma del todo bien, pero lo suficientemente esquinada. ¿Qué hace Teo? Gana Teo, se viene el tercero. Aquí está Teo, va Teo, 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 el Pata, el Pata, gol! ¡Gol! De la actuación muy buena contra Old Boys a esta jugada, el rebote en el arquero que facilita el ingreso de Lucas Castro, que pone Racing 3, Olimpo de Bahía Blanca en Bahía 6.